Hola, buenas noches. Yo soy Lucía y estudio en la Universidad Católica de Córdoba, colaborando con el proyecto de cuentos que alegran la noche en el área de identidad y misión. Ahora les voy a contar un cuentito llamado Cuento del Verano de Maíz. Los girasoles estaban floreciendo con perfume de año nuevo. Kiki, oyó el gallo Kinkirimpum. Año nuevo, año nuevo, hay que preparar un regalo para Sidonia. ¿Qué puede ser? se preguntó. Se acordó del grano de maíz que había guardado debajo de un pastito y fue a buscarlo. Este es un grano muy pupipú, se dijo. Sidonia lo puede usar para colgárselo al cuello. Pero el grano de maíz, amarillo, panzoncito y con nariz blanca, no estaba debajo del pastito. Gallo Kinkirimpum, muy afligido, fue a ver a la vaca mondonga y le dijo. Turará, yo tenía un grano de maíz muy pupipú debajo del pastito. Pensé que sería un buen regalo de año nuevo para Sidonia. Ahora no lo encuentro. Tururú, dijo la vaca, yo lo guardé sobre un poste. Vamos a buscarlo y si lo encontramos, se lo regalaremos en un paquete con cintas rojas. Fueron saltando, el gallo saltando la vaca, pero el grano de maíz amarillo, panzoncito y con nariz blanca no estaba. Entonces llegó el gorrión jorgelino y dijo que él lo había guardado debajo de una piedra. Todos fueron a buscarlo, pero el grano no estaba. Y llegó ratón ratón que andaba haciendo tumbacabezas como un bicho bolita y dijo que él lo había guardado adentro de un zapato. Todos fueron a buscarlo, pero el zapato estaba en el pie derecho de Sidonia que cruzaba el patio como si estuviera jugando a la rayuela. El ratón le dijo. Sidonia, nosotros teníamos una cosa dentro de tu zapato. ¿Podemos ver si está? Tururá o dijo Sidonia y se sentó en el suelo para sacarse el zapato. El gallo, la vaca, el gorrión y el ratoncito dijeron muchas gracias y se llevaron el grano de maíz, disimulando, disimulando. Hicieron un paquete con cintas rojas, lo pusieron sobre la almohada de Sidonia y ella lo encontró. ¿Qué grano tan pupipú? Dijo. Lo voy a sembrar, la planta dará mazorcas y haré sopa de mazorcas para año nuevo. Sembró el grano de maíz debajo de la ventana y el grano se puso a crecer. Pronto tuvo mazorcas y las mazorcas tuvieron barba. Entonces Sidonia puso a hervir una olla con perejil y cebolla. Peló las mazorcas, le sacó la barba y se guardó en el fondo del bolsillo varios granitos de cada uno. Cuando se secaran serían maíces. Después puso las mazorcas en la olla y salió corriendo a buscar invitados. Tururá o llamó en casa del gallo Kikirimpum. Te invito a tomar la sopa que esté hirviendo como loca. Que venga también la vaca. Y salió corriendo a revolver la olla. Tururá llamó el gallo a la vaca mondonga. Te invito a tomar la sopa que esté hirviendo como loca. Que venga también el gorrión. Y salió corriendo a poner sal en la olla. Tururú llamó la vaca al gorrión jorgelino. Te invito a tomar la sopa que esté hirviendo como loca. Que venga también el ratón. Y salió corriendo a probar el caldo. El gallo, la vaca, el gorrión, el ratoncito y Sidonia se sentaron alrededor de la sopa que hervía como loca. Y se la tomaron soplando para no quemarse. Y también se comieron las mazorcas. Cada vez que mordían un grano decían, qué grano tan pupipú. Así es como fue una lindísima fiesta de año nuevo con mazorcas pupipús. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora sí, a dormir. Pero antes de dormir, vamos a hacer nuestras oraciones de la noche. Así que para empezar, vamos a entrar en la presencia de Dios. Mientras hacemos la señal de la cruz, decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora, los que estamos escuchando ahí en casa, los vamos a invitar a cerrar por un ratito los ojos. Vamos a pensar en las cosas buenas que hemos vivido en el día de hoy, para darle las gracias a Dios por iluminarnos y traernos estos regalos. Después de tener presente esas cosas buenas que Dios nos regaló el día de hoy, vamos a traer aquellas cosas por las que queremos pedirle a Dios. Quizás sea por nuestra familia, el trabajo, el estudio o lo que sea, desde nuestro corazón, se lo pedimos. Para ir terminando este momento compartido, rezamos todos juntos. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería. Hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, Jesús y María. Te doy el corazón y el alma mía, que son más tuyos que míos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora sí, besitos de las buenas noches y todo el mundo a dormir, que mañana va a ser un nuevo día. Nos despedimos hasta el próximo cuento.